Una rutina que te llevará mucha alegría Oh, el salvador Good morning, people Reír, comer, bailar, nuestra felicidad Sentir mi vida al mar, nos llena de bondad Saber o tu valor, te lleva a explorar Todo tu potencial, tu corazón salvador Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a Un El Salvador Día jueves, día para hacer ejercicio Levántese ya, sacúdase esa pereza Mire, vaya a bañarse rapidito Báñase rapidito y después usted va a ver este video En las redes sociales y haga el ejercicio ¿Por qué es necesario hacer ejercicio? ¿Por qué? Porque nos motiva Porque nos ayuda a nuestra salud Nos hace que nuestro ritmo cardíaco empiece a bombear mejor la sangre Tiene tantos beneficios hacer ejercicio Aparte que vea, cuando usted ya está viendo los resultados Se emociona más y quiere hacer mucho más Así que nosotros estamos más que listos para iniciar este jueves Con esta rutina, Oscar Caña con nosotros El coach ya se encuentra listo para darnos chicharrón ¿Verdad, Dani? ¿Ya estás lista para el chicharrón? Ya lista para el chicharrón Yo solo veo a Oscar ahí, mire, bien sentadito Se ve bien tranquilito Pero nosotros decimos, Dios mío Ya está aquí para hacer el ejercicio del jueves ¿Qué tal amaneció? Mire, de verdad que ahora con las pilas recontrapuesa Porque mire, mañana es viernesito El jueves es un buen día que me encanta, ¿sabe? Porque uno ya dice, ya jueves, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Esto ya pasó, prácticamente ya el día ha terminado Mañana es viernes Que aunque tengamos que ir a trabajar La esperanza está más fuerte para el fin de semana Y para los que les toca trabajar igualmente Yo siempre les digo, somos bendecidos porque tenemos trabajo Así que aprovechemos el día Si usted todavía estaba ahí un poquito Que no quiero, que hay, no, que sueño Haga ejercicio Eso yo le aseguro que lo va a despertar Mándale saludos a todos aquellos que están ahí acostados desvelados Porque se fueron a ver la selecta Mire, usted, usted que se quedó viendo el partido tarde Que se quedó celebrando Porque uno siempre tiene que celebrar Usted también que fue, está cansado Entonces, levántese y haga un poquito de ejercicio Para poderse espabilar Que mire, todavía tiene que ser todo el jueves Así que comencemos este día con el mejor ánimo Y el ejercicio es lo máximo Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué nos vamos a dar chicharrón ahora? Buenos días, chicas, ¿cómo están? Gracias, gracias Bueno, así como dice Dani Realmente a mí esas palabras me caen bien Porque estaba bien tranquilito sentado ahí Porque estaba casi quedándome dormido Pero ahorita le vamos a poner feeling a este entreno No tiene que ser aburrido Le vamos a poner un toque mágico ahí Inspirado un poquito en el mes O del día del niño que recién pasó Así que lo vamos a pasar muy bien Así que amárrese bien los zapatos Y acompáñenos Perfecto ¿Qué vamos a trabajar ahora? Bien, mire, primero empecemos calentando ¿Verdad? Vamos ahí y después Ya van a venir las sorpresitas Vamos llevando los salones hacia atrás Así, a ver, hoy seis sorpresitas Tranquilito, pero la cabeza está pensando en los peores ejercicios Hice ejercicio el martes Entonces como no fui ayer Me duele Estoy bien Vamos levantando la rodilla aquí Yo tampoco Levante y dé un jaloncito Solo con una manita Eso, muy bien Ahora vamos a tocar el piso Y cuando me levanto Empuje la cadera hacia adelante No es arquear la espalda Solo empujar la cadera Bien Inhalo al bajar Exhalo al subir Huele las piernas Siente el estironcito en la parte de atrás de las piernas Relaja los hombros Muy bien Ahora vamos Un poquito de equilibrio Tome el pie derecho Y se queda ahí Jalando hacia atrás Bien Con el pie izquierdo Equilibrio, ¿Verdad? Eso Si puede caminar en tacones Puede quedarse con un pie, ¿Verdad? Mira, vamos Parándonos de puntitas Y sobre los talones Puntita Talón Hagámoslo diez veces Bien, excelente Bien, mire Y hoy voy a tener un cómplice en este entrenamiento Y nuestro amigo No, un cómplice que no está aquí ¡Ah! Nuestro amigo de audio nos va a ayudar Y vamos a acordarnos de cuando jugábamos las estatuas de marfil Entonces, claro No vamos a cantar la canción de estatuas de marfil Vamos a hacer lo siguiente Mire, vamos a usar implementos de casa Le vamos a dar uno de estos a Dani Ok, yo no Yo no me quedo yo, no Porque Ana dice que anda ahí un poco liceal Le vamos a dar también otra alternativa en casa Ana va a tomar su celular Ah, va, va Peor Si se me cae esta situación Sí Y para que nadie haga trampa Vamos a hacer un pequeño circulito Para que nos podamos ver siempre las caras Vamos a hacer un poquito para acá Ok, yo creo que esto en vez de ser las estatuas de marfil Es Jugaremos Dos, nueve de luz verde No sé, ahí hay que ver Jugador También la 317 eliminada Lo que vamos a hacer es que vamos a mantener arriba nuestros brazos Y vamos a hacer loñes alternados Ok Y nuestro querido amigo de audio Cuando él le den ganas Va a parar la música Y nosotros nos tenemos que quedar quietos hasta que él Ya ves, ya te vi Siento que voy a fallar y aquí voy a quedar Es que esa es la de la serie Sí Es que Oscar no le ha visto la serie Por eso Por eso no me ubicaba Pero básicamente por ahí vamos Muy bien Entonces Cuando él pare la música Nos quedamos quietos Y cuando él decida Que nos podemos seguir moviendo Nos seguimos moviendo Si se queda a medio camino A medio camino No diga que paró la música Voy a seguir bajando A apoyarme la rodilla Me quedo ahí trabado a medio camino Y el que pierda Le vamos a poner una penitencia ¿Verdad? Así que en casa Ayúdenos a ver ¿Quién es el que pierde? Y aquí en casa nos ayuda Y aquí Todos somos Ciudadanos honrados También Si perdemos Lo reconocemos ¿Listos? Vamos brazos arriba Y Iniciamos Al ritmo de cada quien Y Pero Para trabajar Has peleado con el de audio Posible A eso lo reconozco No No pelearse con el de audio Aquí no nos peleamos Ah mira Aquí me tocó Solo Parecer igual que ustedes Porque cabal En las clases Yo controlo la música Y no lo estoy haciendo Hoy también me tocó Por sorpresa Ahí cuando tocaba pararse ¿Verdad? Eso es cierto Pero es una manera Súper chiva De poder hacer ejercicio Porque no sentís Y de repente Ya estás sudando Exacto Ya estás cansado Y aparte que lo puedes hacer Con los niños también Eso Con una manera entretenida Porque a veces dicen No tengo tiempo De hacer ejercicio Por los niños Entonces En esta ocasión Creo que podría ser Bien divertido Con los niños también Claro que sí Realmente todos los Ejercicios O todos los juegos Que los niños suelen tener Podemos incorporarlos En una actividad física Como ejercicio ¿Verdad? Jugar mica ¿Verdad? Puede convertirse también En una parte de su rutina De ejercicio en familia ¿Verdad? Una vez a la semana Le va a caer súper bien también Nosotros lo ponemos Con cierta frecuencia Como calentamiento En nuestras clases De CrossFit Soil Perfecto Bien Hoy sí ya vamos a la rutina Ese era el calentamiento ¿Verdad? No miren Vamos con un workout cortito Tres minutos máximos Vamos a hacer En el caso tuyo Igual sigues trabajando Con un brazo Y nosotros vamos a seguir Haciendo esto Ok Mire vamos a trabajar Un famoso movimiento Que se llama thruster Y es que vamos a tratar De mantenerlo A la altura De nuestra cara Ahí hacemos Un squat profundo Y cuando nos ponemos De pie Lo levantamos Arriba la cabeza Squat profundo Y luego hacia arriba De esos vamos a hacer nueve Tú lo haces con un brazo Y luego nosotros Después lo vamos a limpiar bien Lo ponemos en el piso Y saltamos de un lado al otro También nueve veces Ok Y vamos a hacer la mayor cantidad De rondas que logremos En tres minutos Nueve veces Nueve veces Sí En tu caso Nos vamos a saltar Encima del teléfono Dibuja una línea imaginaria Y saltas de lado a lado ¿Estamos listas entonces? Sí, listas Bien ¿Preparados pues? Vamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Y arrancamos Squat Uno Dos Tres Cuatro Bien Cuando bajamos Enviamos cadera hacia atrás Extendemos Como que me voy a sentar En una banquita Y me paro Y cuando termino Extiendo los brazos Por completo Arriba de mi cabeza Nueve Nueve Bien Nueve Y vamos a los nueve saltitos Uno Controlo el aterrizaje Para que no me vean las rodillas Voy al otro lado Nueve Muy bien Llevamos 45 segundos Bien logramos hacer Unas cuatro rondas Listo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Espero el empuje de piernas Luego los brazos Bien Nueve Respiro en esas transiciones Vamos a los saltitos Salto amortivo ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Seguimos? Sigamos Un minuto con treinta Vamos a la mitad del tiempo La música se puso intensa Vamos más rápido Esta tercera Se da ronda Se va más rápido Si usted va más rápido Está bien Su compañero solo sigue Coordinen sus brazos Para que le ayude a moverse Bien Llevamos tres rondas Y dos minutos con veinte segundos Sacamos la cuarta Vamos Cinco repeticiones más Eso Todavía no salen los saltitos Quince segundos Y excelente trabajo Muy bien O sea, cuatro rondas y nueve minutos Cuatro rondas Tres minutos hicimos Ah, tres minutos Así, ¿verdad? Ay, no Pero ahora sí Siento que ni podía llevar la cuenta En mi cabeza Ha sido una semana dura ¿Verdad? Pero cerrando con broche de oro Sí En casa depende Qué tanto pece su implemento ¿Verdad? Sí Puede irse de cabal A nueve minutos de trabajo Probablemente En nueve minutos de trabajo Usted logre hacer Solo las mismas cuatro rondas Que nosotros Porque su implemento es más pesado O puede irse A sacar cuatro rondas Tal vez en un poquito más de tiempo Ahí hacemos ajuste Dependiendo qué tanto nos cuesta El implemento Muy bien Podemos también ir variando Por día, ¿verdad? Ir incrementando el peso Según nosotros vayamos haciendo O teniendo más resistencia Exacto Sí La variabilidad De pesos De estímulos Y de movimientos Es lo que hace que nuestro cuerpo Siga ganando siempre beneficios Ok Perfecto Muchísimas gracias Oscar Hoy sí Sientes que Me sacó Todo, todo, todo Porque me siento bien cansada Pero ¿sabes? Es bien bonito Poder comenzar así El día Porque ya después quedas Súper activado Quedas con las energías a mil Así que en casita también Mándenos un videíto Si se ha puesto ahí Hacer un poquito de ejercicio Y también inténtelo con los niños Yo sé que va a ser Súper productivo para ellos Y para usted también Totalmente Y están apareciendo en pantallas Los contactos de Oscar Ahí está Instagram Arroba Crossfit Soy Y el teléfono 60 62 35 56 Para que usted escriba Ahí cualquier duda Así es Vamos empezando El mes de octubre Ya casi se nos acaba El 2021 Buena oportunidad Para ese propósito Que se puso A inicio de año De bajar de peso Y agarrar buena condición física Y mejorar su salud Para sacarlo ahorita En esos últimos tres meses Así que ahí lo esperamos Gracias Oscar Nosotros así arrancamos Hacemos una pausa Y regresamos Y la pez Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un placer estar de nuevo acá. Esta es como la parte dos. El jueves pasado conversábamos acerca del sobreendeudamiento inconsciente o inducido. Yo ahorita traigo un caso real, por razones obvias no puedo decir los nombres exactos de las instituciones, pero quiero acercarlo para que lo sientan lo mayor real posible. Es decir, como que se estuviera diciéndole los nombres de los bancos. ¿Saben por qué? Porque esta es una clienta que me visitó por primera vez el 18 de septiembre, un sábado. Y me empezó a explicar cuál era su situación financiera. Si pudiésemos poner la lámina 1, ahí va a quedar plasmado cómo es que ella llegó y explicó que realmente estaba ella. Dice así, ella es doña Ana Isabel, sábado 18 de septiembre, labora en el MINED, su salario es de 1.300 dólares y la edad es de 56 años. Ya es alguien grande. En repetidas ocasiones hemos dicho que la solución para cada uno de los problemas financieros, para cada quien es diferente. Edad, profesión, donde trabaja, negocio propio, en fin, varias circunstancias. En este caso, ella me manifiesta de primera orden de que un banco le había hecho un consolidado de tarjetas de crédito y que la deuda rondaba los 8 mil dólares. No sé si se logra ver ya la cantidad, porque ahí están las generales de ella. Posteriormente me dice que en otro banco, en un mismo banco, tiene tres tarjetas y un crédito personal. Me explica que en la tarjeta A, a deuda 2 mil 110.78, en la tarjeta B, 3 mil 339, en la tarjeta C, 1 mil 700. Solo en tarjetas hace un subtotal de 7 mil 111.17. Y el crédito personal, en esa misma institución, me dice que está en 18 mil dólares. Ok. El subtotal del banco 2, donde tiene los cuatro productos financieros, es de 25 mil 111.17. Más los ocho mil del primer banco, el consolidado, ella me explica que tiene una deuda de 33 mil 111.17. En primera instancia, vengo yo y le explico. Mire, doña Ana, si a usted la embargaran, lo único que le pueden embargar son 28 dólares con 50 centavos. Y en su caso, debería de considerarlo como una alternativa para solventar su situación financiera, porque no tiene deuda. Voy a tratar de hacerle la reestructuración, un rescate financiero, para ver qué puedo hacer para que queden menores cuotas. ¿Por qué? Porque en el de 8 mil dólares le habían dejado una cuota mensual de 255. En las tres tarjetas del otro banco estaba pagando 222.53 entre las tres. Y del crédito de 18 mil dólares tenía una orden irrevocable de descuento por 260 dólares. Bueno, vengo yo, le explico y le digo, mire, sus colegas en el occidente del país, lo que están haciendo, si pudiéramos poner, ahí estamos viendo. Lo que están haciendo es que van a un banco que les está ofreciendo entre 30 y 35 mil dólares, le van a pedir dos fiadores y usted va a estar endeudada entre 10 y 12. O sea, uy, qué barbaridad, me dijo, llegó con alguien, llegó con otra profesora, estaban las dos ahí, no, cómo va a creer, que no sé qué, que no sé cuándo. Va, entonces, mire, vamos a hacer así y asá. Va, está bien, me dice. Quiero hacer énfasis en algo. Cuando debe en el banco A y en el banco B, no tiene fiador. Es decir, no hay otra alternativa si no paga que embargarle el salario que son 28.50, en el mejor de los casos. No podían hacer ninguna otra cosa. Empieza a llamarme que quería una segunda cita, que quería explicarme algo que le había sucedido. Bueno, llega a la segunda cita y me dice, mire, Lick Pace, es que andaba con la fulanita y no le conté todo. Ah, sí, le dijo, sí. Aparte de los 18, tengo otro crédito en el mismo banco por cuatro meses. Y le debo a tres instituciones de esas que yo siempre he dicho que no son tradicionales. Ah, bueno, ¿y qué es lo que pasó? Bueno, ya firmé un crédito por 34 mil dólares. Lo primero que le dije que no fuera a hacer. Ajá, le digo yo. Y me emitieron tres cheques. Uno por 22 mil, que exactamente son 22 mil 563.79 para pagar el crédito personal que tenía de 18, más los otros cuatro. Pero le dejan vivas las tres tarjetas de crédito. Le dejan vivo el consolidado del otro banco de 8 mil dólares. Sacan un crédito, un cheque de 2 mil 954 para esas instituciones que están prestando sin fiador, que con solo llamar aquí y allá le dan. Y sacan otro cheque por 4 mil 260 para otra institución de esas. En total, son 29 mil 214. Le dan 2 mil 500 dólares a ella en efectivo, como quien dice, para que vea. Suman 31 mil 714. Y le cobran 2 mil 286 de gastos de crédito y la primera cuota adelantada. Ese es el cheque de 34 mil dólares. Vengo yo y le digo, mire, doña Ana, ¿por qué hizo eso? Es que mire, me dijo, en ese banco, algo de los trabajadores de Santa Ana me dijeron de que me iban a limpiar todo. Y yo les dije, mire, ¿y el cheque del banco de los 8 mil dólares? Ah, no, es que ya no le da. Y a usted ya había firmado, pues sí, sí, ya había firmado. ¿Cómo queda después de esta transacción, doña Ana? Fíjense que ella solita se puso dos lazos al cuello. Solita. ¿Por qué? Queda con los 8 mil dólares del consolidado de las tarjetas de crédito. Queda con los 2 mil 110 78 de la primera tarjeta, con los 3 mil 300 punto 39 de la segunda. Con los 1 mil 700 de la tarjeta, queda viva otra deuda de 2 mil 800 de una tercera institución financiera. Más los 34 mil, si ella en un principio debía 33 mil 111 17, después de esa transacción debe 51 mil 911 17. Tristeza, rabia, cólera. ¿Por qué? Primero, la inconsciencia de ella en que perdió alrededor todo en lo que estaba endeudada y la inducción de ese banco que le ofrece los 34 mil dólares. La ejecutiva, cuando le está tramitando ese crédito de 34, sabe perfectamente todo lo que adeuda y no le limpian todas sus deudas. Entonces, háganme ustedes el favor de decirme, ¿qué hizo esta señora? Se mató solita. Los bancos, los dos grandes bancos, el de 8 y el de 22, más las tarjetas, no la estaban asusando, no la estaban, más que cobrándole. Le desesperaron las llamadas. Le desesperaron las llamadas. Por eso se va a esa institución a sacar los 34. En las primeras no tenía fiadores. Hoy con ese banco en el occidente del país tiene dos fiadores. Por 12 años. Le han dejado una cuota. Como le quitaron la orden irrevocable de descuento del banco donde tenía el crédito personal, le han dejado una orden irrevocable de descuento de 260, más un pago de ventanilla de otros 260. Estamos hablando de 510 dólares. Más. Solo una cuota de 510 dólares. 510. Más los mismos 255 dólares del banco donde le consolidaron por 8 mil. Más los 222.53 de las tres tarjetas del otro banco que le dejaron viva. Ahí llevan mil dólares. ¿Cuánto llevamos ahí? Mil dólares. Como mil dólares. Y queda vivo un crédito de 2,800 que tiene una cuota de 190. Quedó peor de lo que estaba. A 1,300 quiten los descuentos legales. Le vienen entregando 1,120, 1,130. Lo es un deuda, digamos. ¿A qué quiero llegar en esto? Fíjense que aquí se ha dado la infracción de varias cosas. Volvemos a insistir que en un solo banco esta persona al final no tenía cuatro productos, sino que cinco. Dos créditos personales y tres tarjetas de crédito. Primera infracción de esa institución. Nunca le hicieron ningún tipo de investigación financiera. Nunca hicieron nada. El salario de ella como maestra no ha variado mucho en los últimos 10 años. No ha variado mucho. Habrá variado un par de pesos arriba. La situación ya era la misma. Cinco productos financieros. Tenía tres tarjetas donde le hicieron el consolidado que le dejaron 8 mil dólares. Y esta persona, esta ejecutiva, que le da los 34, no le importó cómo iba a quedar, doña Ana, al final. Sí. Porque sabía que si no podía pagar sus deudas porque estaba... Esta ejecutiva de este banco tiene una jefa a la que le reporta, donde le dijo, mire, Lick, aquí tengo este caso. ¿Qué le habrá dicho? Dale, viaje, que procede. ¿Por qué procede? Porque a este banco lo único que le interesaba era quitarle la OID que tenía en el banco, donde tenía cinco productos, afianzarla de ella por 260 dólares, pero obliga a que lo pase su planilla, la recibe en este banco, que le acaba de dar 34. O sea, que ahora es su banco planilla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le quitan los 260 en orden irrevocable de descuento. Le quitan los 260, pago que se lo debitan de... No, se lo debitan de su salario. Entonces, dígame usted, ¿de qué sirvió que llegara la primera vez? Uno, no me dijo toda la verdad. Dos, ya estaba adelantada el trámite cuando yo le dije, tal banco le va a ofrecer tal cosa. Y solo le hizo así, como que decía este como sal. Pues todos los maestros en Occidente están cayendo en eso. Yo hablé con esta ejecutiva de este banco. ¿Por qué? Porque yo le dije, mire, ese cheque que tiene de 2.954 y de 4.260 no pague a esas instituciones ahorita. Díganle que le reviertan esa transacción y que le depositen el dinero en su cuenta de ahorro. Al final, usted es la titular de su crédito, usted es la que va a pagar su crédito. No van a querer, es que no, es que no quieran. Es que ellos la engañaron a usted. Le dijeron que le iban a limpiar sus deudas, le dan los 34 mil dólares y la perjudican tremendamente. Le digo yo. No, no es un banco tradicional el de los 34. Vámonos a la institución que rige esos bancos. Vamos a la superintendencia del sistema financiero. Expongamos este caso. Doña Ana, no es la única. La inducción, el sobreendeudamiento inducido está a la orden del día. Esta persona ya estaba más que sobreendeudada. Y le meten un crédito más, impagable. Ay no, a mí me deja sin palabras, de verdad. Y me aflige porque, ¿qué puede hacer ella? Tiene una hija que se está por graduar en una universidad en Santa Ana, que el acto de graduación le cuesta 3 mil dólares. Yo le pregunto, mire, ¿por qué vale 3 mil dólares? Ah no, tal universidad es cara, pero ¿qué es lo que están pagando con 3 mil dólares? Los 2 mil 500 dólares que le dieron en efectivo, lo va a ocupar para pagar la graduación de su hija. Y de ahí, ¿qué? Ven porque yo insisto que cuando ustedes van a obtener un crédito, tienen que tener una planificación previa para saber exactamente en qué lo van a invertir, cómo lo van a pagar, qué beneficios le trae. Cuando yo hablo con la ejecutiva de este banco y le digo yo, mire, necesitamos que le abonen a la cuenta de ahorro que ella tiene ahí estos dos cheques porque ya no los va a pagar. Vamos a negociar con esas instituciones, obviamente el monto a pagar va a ser menor, luego le libran los cheques por el monto menor que se logra negociar. No, me dijo, ya hice las consultas, que no sé qué, pero es que como a ella ya le limpiamos, ¿para qué? me dijo eso. Mire fulanita, usted no tiene la culpa. Déjeme decirle, no es contra usted, pero a doña Ana la han dejado con estos productos vivos, que ustedes le están haciendo esto y de remate se la llevan como banco planillero y le piden 12 a 12. ¿Para dónde se va a hacer esa señora? ¿Para dónde? ¿Qué es lo que va a suceder en el mejor de los casos? Cualquiera de las otras cuentas que han quedado en vivo le van a embargar los 28.53, 28.53 que le hubieran servido para que me escuchen bien, para pagar todas las deudas. Porque media vez le embargaban la primero, los 28.50, todos los demás bancos si querían se le iban a dejar ir encima, pero con esos 28.50 iba a cancelar en cola todo lo que ella adeudaba. Y ya solo se hubiera quedado con una sola cuota. 28.50, Nayán, si hubiera, o sea, no es que sea sinvergüenza, no es que sea, quitémonos esos estigmas de las personas. Cada persona con su problema financiero sabe cómo le aprieta el zapato y por qué está en esa situación. Yo no sé a lo largo de su vida qué le hizo tomar tanta deuda. Es una señora que a mí no me parece que lo anduvo despilfarrando. En ropa, en carne, no. El vivir humildemente también es caro. Esa es una verdad. Pero no puede ser, eso decía yo, explicando, cuando alguien toma la decisión que me embarguen, es una decisión sabia y valiente. La gente de 56 años, hombre, si lo que hizo, hizo, y lo que ya no hizo, ya no lo hizo prácticamente, financieramente hablando. Es la generalidad, siempre hay excepciones. Pero no es lo mismo ella de 56 años que un joven de 35 o una joven de 38 que va pujando, que va pujando. Es diferente. Pero el embargo de salario hoy en día se ha convertido en un mal necesario. Pero la gente le tiene miedo. ¿A qué les digo yo? ¿Cuál es el miedo? Le van a quitar 28.50 como primer embargo. Los que le embarguen se van a quedar en cola, los que siguen se van a quedar en cola. Cuando usted liquide el primero, van a entrar los demás. Entonces, ¿cuál es el miedo? Esta persona tenía la oportunidad de dejar de pagar de tajo todo esto, si hubiera tomado la decisión que le embargaran. Yo creo que asusta, ¿verdad? Escuchar eso de embargar. Sí, pero fíjese que si ahorita me está oyendo alguien, un abogado de banco o me está oyendo alguien de los bancos, los consejos que este está dando atentan contra nosotros, ¿no? Si es que el consejo no es para ustedes. El consejo es para doña Ana, que es la que está asfixiada. Es la que está tomando la decisión. Ustedes sigan buscando a quien le meten los miles y miles de dólares, problema suyo. Pero va a llegar un momento en que la gente va a entender que eso no puede seguir así. Yo tengo no menos de 15 profesores del occidente del país tienen esta misma situación. No igual que ella, ya llegaron con que tenían el crédito con esos bancos. Pero el colmo que le advierto. Doña Ana, mire, sus colegas van a este banco y les prestan 30, 35 y les dicen que van a limpiar todo. Sí, ella estaba advertida. Y ella le dijo todavía, ¡ay, no! No, si me dijo, ¡ay, qué barbaridad! Me dijo, oí, y le dijo a la otra. El 21, que era martes, estaba firmando el desembolso. Este programa es para concluir lo que es el sobreendeudamiento inconsciente e inducido. Vean, y les insisto, y no me voy a cansar de insistirles, viene la época donde van a gastar plata. Pero, tengan cuidado. Miren, aquí queda demostrado otra cosa. Los ejecutivos de los bancos no son los mejores asesores. A ella la engañaron. ¿Cómo se llama esto? Se llama engaño, ¿no? Engaño. Bueno, ¿y usted cree que los demás son diferentes? Dentro de todos, ¿habrá alguno que diga, no, mire, doña Ana, realmente... Esto no le conviene. Esto no le conviene, hombre, mire, la va a perjudicar. Discúlpeme, yo le di esperanzas, pero no podemos limpiarle todas sus deudas. Va a disculpar. Pero, ¿dónde está? Este ejecutivo que va a hacer esto, quizás no tiene a su hijo de 11 meses enfermo, que necesite esa comisión de ese crédito. Porque la otra a lo mejor necesita la comisión de ese crédito para sufragar sus propios gastos. Y bajamos en una cadena. Por eso insistimos a las autoridades de este país, educación financiera es algo imprescindible. Tan imprescindible como... Yo no sé si hay una materia ahora de los símbolos pactos y no sé qué cosas más. Tan imprescindible como esto. Entonces, sirva este programita de esta mañana para que los que están haciendo, o están a punto de cometer este error, lo piensen dos veces. Asesórense. No es fácil. Pero miren, imagínense, ya cuando yo me le enojé a la señora y le digo, pero mire, le digo, ¿y hoy qué puedo hacer yo? Entonces, si usted es solita, yo le he advertido a usted solita, ya vamos a ver qué inventamos. Yo dudo que podamos hacer algo, pero algo vamos a hacer. Aunque sea muecas, pero algo vamos a hacer. Pero es triste. Una persona letrada, pues, y es maestra, 56 años, que sabe mucho más que los jóvenes de 20 a 25 años, que todavía no son profesionales y andan empezando en las finanzas. Entonces, es como que se convierte en un gran pecado. Sí. Así que, por favor, por última vez se los digo, tengan cuidado en esta época que vienen a gastar, sean conscientes, no sean inconscientes, no se dejen inducir por los créditos, a menos que le garantice que le van a borrar el 100% de todas sus deudas y se va a quedar con una sola cuota. De acuerdo. De lo contrario, no. Tenemos consultas. Jorge dice así, pero yo quedé debiendo. Es que este es un audio, creo yo. Arriba, yo tengo una tarjeta de crédito. ¿Sí? Dejé de pagarla porque en enero dejé de trabajar, porque me operaron de cáncer y no podía seguir. Pero quedé debiendo. ¿Qué puede hacer? Ajá, quedé debiendo mil dólares porque me quedé sin trabajo y me dio un cáncer desde enero, me operaron por cuidados, no fui al banco por pandemia y no puedo salir. ¿Qué puede hacer? Pues ahorita si no puede salir, ¿qué va a ser? Nada, esperar, recupérese. Olvídese de esa deuda ahorita y mejor ponga su empeño en recuperarse. No sé si lo están dando quimio o qué es lo que tiene, pero ese es un caso. ¿Y qué va a hacer la persona de esa día? No tiene trabajo. Está operado de un cáncer, la recuperación, y está pensando qué va a hacer con esos mil dólares que debe. ¿Qué le puedo decir yo? ¿Y qué puede hacer? Nada. Si no tiene trabajo. Los peores casos suelen suceder en esas instituciones que usted menciona, ¿verdad? Porque si nosotros estamos en un banco, como usted dice, pues nos pueden hacer ese embargo, y usted hablaba en este caso que era de 28 y algo. 28 y 50 porque es en base a su salario. ¿Pero qué pasa en esta otra institución? Si ella no llega a pagar, ¿qué sucede? Es que no puede no pagar, Daniela. ¿Por qué? Porque le pagan a través de ese banco. Y ella ya no puede hacer la jugada de decirle a su pagador, mire, ya no me paguen en el banco fulano, quiero que me pague en tal banco. Entonces, y si lo hiciera y el pagador le dijera, sí, yo te voy a ayudar, pa, tiene dos fiadores. Tiene dos fiadores que al menor intento de no pago, van a embargar a los fiadores también. Ahora, si usted me pregunta, si el deudor y los dos fiadores se pusieran de acuerdo, todos tienen un salario similar, ella logra, les estoy dando gratis esto, si ella logra cambiar de banco, planillero, y las dos comadres que tienen su firma, no, mira, Anita, que nos embarguen a las tres. Van a embargar 28 y 50 cada una. Santo remedio. Pero las fiadoras se van a prestar a eso. Las fiadoras a lo mejor tienen 27 años, a lo mejor tienen 30 años, pero si son comadres y tienen la misma edad y se ponen de acuerdo, y dicen, no, mira, de plano que yo la regué, yo no puedo seguir pagando esto, voy a hablar con mi pagador y que me cambien a otro banco. Viene el banco este y se da cuenta. Ponen las órdenes irrevocables de descuento. Hay maneras para no aceptar las órdenes irrevocables de descuento así por así, ilegalmente hablando, no con ilegalidades. Y se ponen de acuerdo, que nos embarguen. Te apoyamos. Mira, y yo les voy a reponer los 28 y 50 a cada una de ustedes dos. Vaya. Arreglo el problema. Pero si le dije que no lo hiciera y lo hizo, no va a tener valor de hacer esto que le estoy diciendo. Miren, yo he insistido. A mucha gente le cae mal lo que yo digo, a mucha gente lo dejen que pensar. Pero la realidad financiera de cada uno es diferente. Y sobre todo la gente que trabaja en el gobierno es la que está más endeudada y utilizan cooperativas chabelitas de las que andan por ahí. Hay otras consultas. Yo le tengo una consulta a don Jorge. Yo le debí al Banco 1 500 dólares y yo estuve pagando y me dijeron que tenía que buscar un fiador para hacerme un nuevo contrato y me dijeron que podían embargar mi salario y me han estado chantajeando con llamada. Yo no tenía trabajo en ese momento. Bueno, ¿y cómo le iban a embargar el salario si no tenía trabajo? ¿Verdad? También uno hay que saber cuando le hablan, hay que saber escuchar. Si usted no tenía trabajo y le dice que le van a embargar y no tenía trabajo, ¿y qué le van a embargar? ¿Tiene casa? ¿Tiene vehículo? ¿Tiene motocicleta? ¿Ya está en calidad? ¿De propiedad o todavía la está pagando? Recuerde que 730 dólares, hasta 730 dólares son inembargables. Y le voy a decir algo. No acepte que le hagan un refinanciamiento buscando un fiador. Si la institución se lo quiere hacer, que se lo hagan a usted solita. Pero no meta a nadie en ese problema. Y recuerde que si gana más de 730 dólares, hay un porcentaje del 5 al 25% aplicable según el monto en el rango que usted cae. Hasta 1.280 dólares es el 5% del excedente después de 730. No es un gran embargo. A esta persona con 1.300 le pueden embargar 28.50. Es una alternativa que el salvadoreño tiene. ¿Y cómo nos vamos a defender? ¿Y quién nos va a ayudar? ¿Y quién va a resolver el problema personal que cada uno tiene, que ya no tiene con qué darle de comer a sus hijos? Que ya no puede tener una casa. Se le pasó el tiempo entre pagando deudas aquí y pagando deudas allá y ya no es sujeto de crédito para comprar una casa y no tiene a dónde terminar sus días. Esa es la realidad que tenemos, mucho. ¿Es eso? Aquí tenemos otra consulta. Dice, buenos días. Yo adquirí un préstamo en el cual en la empresa que yo trabajo existe una cooperativa de los mismos trabajadores en el cual adquirí este préstamo de X valor del préstamo. Esta cooperativa está registrada en el cual cobra un 15%. Al yo solicitar este préstamo mis datos personales no concuerdan con el documenta tanto como la firma ni el número de DUI y cada quincena me descuentan. ¿Cómo quedo yo ahí ya que nada concuerda? No entiendo la pregunta realmente porque está exponiendo de que donde ella trabajaba hay una cooperativa de los trabajadores que ella adquirió un préstamo y que le cobran un 15% no sé si mensual o anual y después dice al yo solicitar ese préstamo mis datos personales no concuerdan con el documento ni con la firma como que le han falsificado a alguien. Y el número de DUI y nada no son sus datos prácticamente. Pero ella misma dice que ella solicitó el préstamo. Pero ella adquirió el crédito y ahora que dice que no concuerda nada claro cuando le dieron el dinero estaba contenta poniendo el cheque poniendo la mano ahora está enojada porque le están cobrando. Es que miren así es esto así es esto lastimosamente así es esto y ¿qué podemos hacer? Sí ¿ahí en qué le podría afectar? Porque si no es su firma la que está en ese documento ¿cómo le van a cobrar? Si no es no es ella quien firmó eso. Pero si emitieron un cheque a nombre de ella y ella lo cobró pueden demostrar de que ella agarró ese dinero. Y si trabaja en la misma empresa lo que se va a ganar es que la despidan. Sí. Es complicado. Es complicado. Pero la idea es esa tengan cuidado con esa inducción al sobreendeudamiento con esa inducción a los préstamos sobre todo en esta época porque un ejecutivo de banco de cooperativa jamás va a ser un buen asesor. Ahí hay otra. Hola quisiera que me asesorara hace unos años mi madre hizo un préstamo y yo le serví de fiador. Luego yo quise hacer un préstamo pero me lo rechazaron. Luego fue otra institución y me dijeron que yo tenía un préstamo en ese banco. Bueno lo que sucedió es que su mamá no pagó bien el crédito a usted como fiador le degradaron de categoría y cuando usted quiera hacer un crédito su categoría es C por lo tanto ya no le pueden prestar porque aparece que usted ha sido por ser fiador bueno pero es que el fiador y el titular van degradándose conforme va el atraso van pagando mal el crédito. Ese es el otro problema de ser fiador de personas pues sí hoy son amigos mañana no si eso es normal cuando yo fui al banco la gerente nos metió en miedo y nunca pagó la asesora sí pagó el préstamo pero hasta ahí se ha quedado bueno si ya pagó el préstamo y tiene un finiquito entonces sí usted puede alegar de que usted ya no está parando en ningún crédito. La asesora sacó el préstamo a nombre de él o sea que no era fiador yo creo que hay una gran contradicción ya me perdí porque si la asesora sacó el préstamo a su nombre me está diciendo que la asesora entonces hay que meter presa a la asesora digo yo verdad porque utilizó su nombre para sacar un dinero pero allá arriba está diciendo que es fiador sí sí es que hay que tener mucho cuidado mire hagamos una cosa veo que están escribiendo escríbanme asesoría arroba logros ccv vaya usted dice que fue fiadora porque me dice entonces que la asesora sacó el préstamo a su nombre a eso me confundo ahí no tuve que haberlo sacado a nombre de ella sino que es que no sé qué quiere decir cuando me dice que la asesora lo sacó a su nombre a nombre de quién de ella de la asesora le sirvió de fiadora a la asesora sí porque hay que hay que notar también lo que está en el documento porque posiblemente él con la mamá de haber dicho mamá tú vas a pagar el préstamo pero el préstamo se va a salir al nombre de él todos esos problemas fíjense que se pueden evitar uno leyendo lo que firman preguntando lo que no entienden asesorándose si vale la pena lo que van a hacer si tienen una planificación financiera porque están obteniendo un crédito en qué en qué los va a catapultar en su vida profesional comercial un crédito porque si está sacando un crédito para pagar deudas así abrir un hoyo para tapar otro va a empezar a abrir un montón de hoyos va a aparecer conejita abriendo hoyos en todo el jardín y no va a salir nunca hasta que usted tome la determinación de realmente resolver el problema poniendo un alto no obteniendo más crédito sino que viendo cómo se desenvuelve para cancelar lo que ella tiene pero es bien importante tiene que hacer de acuerdo a su capacidad económica y no a la que le imponga yo le puedo pedir 700 dólares a Nayancey porque se me atrasó 6 meses a Nayancey págueme 700 yo banco págueme 700 dólares mensual usted me pise la mitad de mi sueldo no lo puedo pagar entonces usted tiene que llegar a una negociación demostrando mire yo le puedo pagar tanto si quiero si no empodérese pues y asesórese con logros bueno usted también se tiene que asesorar con logros a través del 2264-4939 ¿verdad? y 7081-3613 este es el número de la chat o escríbanos a asesoría arroba logros ccv.com escríbanme despacito todo lo que ustedes quieren saber y yo con mucho gusto a la mayor brevedad alguien de la oficina le va a dar una respuesta a sus inquietudes recuerden no se dejen inducir a los préstamos en esta época del año volvemos a tocar este tema en enero ay bueno ojalá que no vaya bien donde les voy a decir en octubre les dije que no lo hicieran mire haga caso de la época más feliz del año porque ajá el diciembre se pasa súper bien ya enero es donde comienza octubre ya es 14 ya casi ya casi hace poco dijimos viene el mejor mes que todo lo descubre octubre ya pasaron 15 días ay no gracias Jorge el tiempo pasa profesoría un placer nosotros hacemos una pausa y regresamos ya ven vamos a hablar a continuación acerca de temas de salud y para eso nos acompaña la doctora Francia Irene Orellana ella es ginecóloga y también el licenciado Carlos Benítez que es ejecutivo de visita médica en Siemro bienvenidos ¿cómo están? muchas gracias pues gracias a Dios bien contentos de estar acá para tratar un tema de mucha importancia para la mujer en general y de estar con ustedes definitivamente licenciado bienvenido muchas gracias la verdad que es un privilegio estar acá con ustedes y creo que es un tema muy importante si bien es cierto es en cuanto a las mujeres pero nosotros los hombres debemos también involucrarnos en esto tan importante porque pues nuestra mamá nuestra hermana algún familiar pues puede en algún momento parecer una enfermedad tan difícil como esta y vamos a hablar acerca del cáncer de mama y para eso la doctora nos ha preparado diferentes etapas ¿verdad? porque a veces no conocemos uno que es el cáncer de mama también a qué edad nos puede dar y las diferentes etapas ¿verdad? que un paciente de mama puede llegar a atravesar bueno pues que el cáncer de mama como su nombre lo indica es un cáncer que se da en las mamas ¿verdad? es mucho más frecuente en la mujer aunque si se puede ver en el hombre ¿verdad? que en una proporción mucho más en mucho menor pero si si también la puede puede verse afectado el hombre definitivamente vamos a traer un poquito aquí de las etapas ¿verdad? del cáncer de mama las edades también que lo voy a mencionar ahorita la edad más frecuente de padecer del cáncer de mama empieza de los 40 años a los 70 pero podemos ver cánceres en pacientes jóvenes y desgraciadamente los cánceres en pacientes jóvenes son más agresivos y hay un porcentaje bastante alto para la edad del 5 al 13% de padecer cáncer de mama en pacientes jóvenes que es la menor de 40 años ¿qué vemos en la pantalla doctora? fíjese que en la pantalla vemos las etapas del cáncer de mama y es curable cuando hablamos de realizarnos una mamografía tiene que ser en pacientes ¿de qué edad? de 40 años en adelante la mamografía es un estudio que se deja en esas edades y en otras cuando ya tocamos masa sospechosa o confirmada que es maligna pues obviamente también la podemos dejar en las pacientes más jóvenes pero el estudio de tamizaje es desde los 40 años en adelante y se hace cada año ¿verdad? doctora hay algo que me llamó la atención porque usted dijo en 4 años tiene como 2 milímetros tiene 2 milímetros pero esos 2 milímetros podría llegar a ser palpable porque es invisible ¿verdad? prácticamente no se siente no hay síntomas no hay nada y eso es lo importante porque aunque usted se esté examinando ¿verdad? que ahí está el autoexamen de la mamá y está el examen clínico de la mamá el examen clínico es el que hace el médico y el autoexamen de mamá es el que nos hacemos no lo podemos tocar ¿verdad? se dice que el dedo humano los toca hasta que tienen un centímetro o sea hasta los 8 años como vimos ahí licenciado ya que estamos hablando de la mamografía en CIMRO nos proporcionan ¿verdad? todo el equipo para podernoslo hacer así es nosotros tenemos equipos de última generación con la intención de que las señoras pues puedan llegar a tomarse la mamografía nos unimos en este mes contra el cáncer de mama ¿verdad? como la doctora bien lo ha explicado es una enfermedad la cual nos trae mucha dolor a nuestro país y no por qué decirlo en el mundo entonces nosotros en CIMRO tenemos un personal capacitado el cual también está en toda la disposición de poder atenderle ¿verdad? durante este mes de octubre si bien es cierto nosotros hacemos énfasis en ello por la fecha pero durante todo el año nosotros podemos atenderle en nuestras instalaciones a la señora ¿verdad? Muy bien doctora ¿cuáles son esos riesgos que puede tener un paciente con cáncer de mama en tiempos de pandemia? pues ahora que estamos con la moda ¿verdad? de la pandemia definitivamente que hay muchos riesgos para estos pacientes que de por sí ya tienen un sistema de defensa bajo con defensa bajo o sea un sistema inmunológico deficiente entonces ¿qué pasa hoy que tenemos estos tiempos de pandemia? para comenzar en marzo del año pasado que se cerró todo ¿verdad? uno de los riesgos grandes que tuvieron las pacientes con cáncer de mama es que por un tiempo que gracias a Dios no fue mucho pero sí hubo un tiempo en que se suspendieron consultas se suspendieron procedimientos quimioterapias este cirugías que obviamente fue corto mientras nos mandaron a todos quizás al confinamiento ¿verdad? hubieron médicos que son oncólogos que tienen enfermedades crónicas que también se mandaron a descansar por lo mismo de no exponerlos al riesgo entonces todo eso afectó y para mí desde entrada es un riesgo ¿verdad? haber la pandemia por todo esto que hizo que las pacientes atrasaran tratamientos pero cuando ya se normalizó definitivamente yo tengo pacientes que referí por cáncer tengo una paciente que en agosto le hicimos una mastectomía y se fue al seguro a su quimioterapia ella me dice mira doctora fue todo tan rápido nunca la hicieron esperar con el orden adecuado cada mes que va a sus medicamentos ella recibe la atención de la mejor manera no han habido retrasos pero si hubo un momento en que si hubieron atrasos porque también conozco de otra paciente que tenía la cirugía para creo que era para junio del año pasado porque la pandemia la retrasó de marzo a junio y en junio le encontraron una masa ya le habían dado quimio le encontraron masa y le tocó volver a recibir quimioterapia y creo que en estos días van a operar entonces todas esas cosas si algunas pacientes las sometieron a riesgo de atraso en sus tratamientos pero también hay ciertos riesgos por los medicamentos que estos pacientes toman verdad o que se les pone en la quimioterapia hay ciertos medicamentos de la quimio o ciertos medicamentos de tratamientos orales que de por sí los ponen con defensas bajas entonces ahora con esos tiempos de pandemia se someten más al riesgo del COVID y del COVID que pueda ser grave también tenemos pacientes que tienen mayores de 65 años crónica pacientes con ciertos tipos de anemias los obesos y los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica los famosos EPOC todos estos tipos de pacientes tienen mayor riesgo de adquirir de la enfermedad y de complicarse también aquellos pacientes que en este momento tienen un cáncer activo verdad y aquellas pacientes que tienen un cáncer que posiblemente están en seguimiento pero que hay muchas de ellas que ya tienen tanto problema que se dificultan valerse por sí mismas algunas hasta les cuesta caminar entonces todo este tipo de pacientes se vuelven de riesgo y tienen más problemas con este de la pandemia doctora ahora que factores influyen para que las personas jóvenes tengan como ese acceso a realizarse la detección verdad del cáncer fíjese que como es más conocido que de los 40 años en adelante y todo esto como que la paciente joven a veces no se informa para mí eso es como un obstáculo verdad pero también la disciplina que las pacientes deben tener y aquí va el mensaje verdad que la paciente joven desde la adolescencia se acostumbre a hacerse su autoexamen de mama y a consultar con el médico una vez al año esa es parte de los diferentes métodos de detección temprana verdad uno es el autoexamen que lo ideal es al octavo día del primer día de regla por ejemplo si hoy me vino a la regla hoy es jueves el siguiente jueves yo me hago el examen mi autoexamen una tan sola vez al mes y el examen clínico es el que hace el médico una vez al año entonces es como que métodos para detectarlo tempranamente tendría que ser eso aprender a conocer su mama y que su médico también que vaya con un ginecólogo que le enseñe también y que también el ginecólogo la vaya dando seguimiento ya cuando se encuentran masas entonces vienen otros exámenes para ver invasión y todo lo demás licenciado Benítez ya para ir finalizando cuéntenos donde están ubicados los horarios si nosotros estamos ubicados en la ciudad de Santa Ana la dirección exacta estamos entre 25 estamos en quinta avenida sur entre 25 y 27 calle oriente pues nuestros teléfonos 24 84 55 00 ahí nos pueden llamar y con gusto nosotros podemos atenderle perfecto doctora licenciado muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias también gracias a ustedes por la invitación nosotros contentos de tenerlos aquí y poder desarrollar este tema y recuerden es importante hacernos ese autoexamen como ya lo mencionaba la doctora mil gracias nosotros así hacemos una pausa y regresamos bueno ya tenemos ahí esta nota y vamos a hablar de este tema tan importante para ello tenemos ya aquí a nuestro invitado especial el doctor León Colindres para hablarnos acerca de esas afecciones visuales ya que estamos verdad en el marco del día mundial de la salud visual vamos a hablar acerca de ellas bienvenido doctor muchas gracias por la invitación para la asociación salvadoreña de oftalmología es sumamente importante estar aquí agradecemos el espacio porque nos permite hacer conciencia de la importancia de poder cuidar los ojos que es uno de nuestros sentidos más preciados vamos a hablar un poquito acerca de el día mundial de la salud visual hay un lema en específico que se celebra este año buena pregunta este año el lema es cuida tus ojos ama tus ojos porque busca tratar de hacer conciencia en las personas de autocuidarnos y llevarnos a consultar para poder detectar enfermedades que pueden poner en peligro la visión de los pacientes perfecto yo estaba viendo ahí en la nota que decía que el ojo era uno de los órganos que más fácil se regeneraba porque a veces o bueno que más fácil respondía a ciertas también operaciones y que es muy complicado que a alguien ya se le pueda diagnosticar como usted ya está ciego sino que hay muchas alternativas para que las personas no pierdan su vista si así es el ojo es un órgano sumamente delicado y se vuelve sumamente importante que tenga una evaluación periódica en las diferentes etapas de la vida del ser humano porque sabemos de que pueden haber diferentes enfermedades que afecten ya sea en la niñez en la adolescencia o en la edad adulta en este marco de celebración del Día Mundial de la Salud sabemos que existen algunas enfermedades que generan trastornos de visión y que pueden llevar incluso a la ceguera a los pacientes como por ejemplo la catarata pacientes diabéticos que pueden desarrollar complicaciones como la retinopatía diabética pero una de las cosas importantes que se presenta a una edad temprana es los defectos de graduación llámese esto miopía astigmatismo hipermetropía o las variantes entre ellos esto se vuelve sumamente importante porque se sabe de que los niños que necesitan graduación de lentes o un anteojo para poder ver mejor tienen cinco veces menos oportunidades de poder asistir a la escuela y obviamente esto se ve reflejado en su desempeño académico son personas que tienen un desempeño obviamente inferior al resto de la población pero regresando a la pregunta que tú hacías hay cirugías que obviamente pueden rehabilitar la visión como en el caso de la catarata podemos realizar procedimientos quirúrgicos que el día siguiente o incluso el mismo día el paciente puede recuperar su visión hay otras enfermedades que tal vez no son tan favorables a las respuestas de tratamientos pero eso obviamente va a depender de que tan complicado esté la enfermedad que el paciente presenta ¿cuáles son esas afecciones visuales más comunes? la de mayor estadística la catarata bueno los defectos de graduación que ya mencionamos como la hipermetropía la miopía y el astigmatismo es el principal o la principal patología que se presenta a nivel mundial segundo estarían las cataratas que es un tipo de ceguera reversible porque lo operamos y el paciente recupera su visión no importa la edad generalmente la catarata es un padecimiento de personas mayores sin embargo puede presentarse en etapas más jóvenes incluso al nacimiento y es el tipo de cataratas congénitas que puede en algún momento dado obviamente afectar el desarrollo del niño o del recién nacido y eso se hace sumamente importante detectarlo a tiempo para poder darle un tratamiento que generalmente es quirúrgico ¿qué acciones podemos realizar doctor para poder cuidar nuestra vista y de esa manera prevenir? porque yo sé que en muchas ocasiones y en mi caso que yo digo mi papá y mi mamá por ejemplo no utilizan lentes ninguno de mis hermanos tampoco entonces uno comienza a pensar ¿será que tal vez yo he hecho ciertas acciones que han podido generar algo en mis ojos? si es sumamente importante eso se espera que tengamos en cuenta que es importante prevenir lo que tú mencionaste hace un momento esa palabra es clave además de eso es importante proteger priorizar son otras palabras que son importantes y que permiten tener una conciencia de cómo se va a actuar en el caso de la prevención es importante tener una alimentación saludable esto nos va a evitar entrar en algunos problemas metabólicos como aumento de peso que tiene como una consecuencia la diabetes la hipertensión arterial que sabemos que puede tener una afectación directa a nivel de los ojos luego es importante protegerse hay algunas personas que dependiendo de las actividades que realice pueden sufrir daños en sus ojos introducción de cuerpos extraños entonces se vuelve sumamente importante usar la protección necesaria para poder precisamente protegerlo priorizar quiere decir es que tenemos que saber que cada cierto tiempo es importante consultar para detectar enfermedades que se pueden ir presentando en el transcurso de la vida del ser humano y los antecedentes familiares como tú mencionaste son sumamente importantes porque esto somos la herencia de nuestros padres no solo en el color de la piel sin el cabello sino que también en las enfermedades si nuestros padres hay antecedentes de enfermedades como el glaucoma que es una enfermedad que afecta al nervio óptico es sumamente importante que sus hijos o sus nietos consulten porque podría ser que esté heredado en ellos ese problema y que necesiten un diagnóstico temprano para un tratamiento temprano y de esa manera evitar la ceguera hay algunos síntomas que tenemos que estar atentos para saber si estamos padeciendo alguna de estas afectaciones visuales definitivamente sí en el caso de los niños cuando vemos que el niño se acerca a la televisión o se acerca demasiado al cuaderno o a lo que está escribiendo hay que empezar a poner un poco de atención o en aquellos casos en los cuales el niño se frota mucho los ojos o los pacientes o personas que tienen que apretar los ojos para tratar de enfocar mejor o demasiada comezón o incluso destellos luces son signos de alerta que deben de llevar a una persona a consultar perfecto esto se puede dar y usted ya lo mencionaba en niños en adolescentes nadie está exento de poder sufrir algo de esto sin duda dependiendo de la edad dependiendo de la herencia dependiendo de cuáles son las ocupaciones y las actividades que tengan las personas pueden verse afectadas incluso por el ambiente y un ejemplo de ello es que en la actualidad todos los niños están o buena parte de los niños a nivel mundial están estudiando desde casa y si a eso agregamos de que usan videojuegos que usan el celular yo siento que eso me pasó a eso iba como verdad o mito doctor le iba a decir yo veía la televisión yo recuerdo que cuando estaba pequeña yo veía la televisión bien cerca no sé por qué y cada vez me regañaban pero yo siempre me ponía o en las noches cuando ya salieron los teléfonos celulares apagaba todas las luces y me quedaba con mucho brillo así cerquita porque yo no yo sentía que yo no tenía nada por lo menos en la universidad llegué y no tenía nada y ahí me comenzó entonces siento que si a veces son esas acciones chiquititas que tal vez no les tomamos mucha importancia pero si nos afectan bastante de hecho en la actualidad le pedimos a los padres que con el uso excesivo de dispositivos electrónicos de computadora tablet etc debemos tratar de regular se vuelve complicado pero sin embargo le pedimos a los papás que los niños deben de tener horas de esparcimiento al aire libre porque eso permite que el enfoque sea lejano y no tan próximo como fue su caso en el cual tenía que un teléfono a 30 40 centímetros que obliga a que el ojo enfoque a esa distancia y que eso puede ser un inductor para generar defectos de graduación como la miopía entonces el contacto al aire libre vuelve sumamente importante y previene de alguna manera que esos factores o esos defectos refractivos se vayan agudizando doctor y ya otro mito verdad será cierto que cuando comemos zanahoria nos ayuda a la vista si definitivamente uno ve mejor ve otra vez de las paredes más noticias metela zanahoria porque si no entonces si es cierto claro todos los alimentos naturales son de beneficio para no solo los ojos sino que también para el resto del cuerpo en el caso de la zanahoria los vegetales que lleven colorantes o que lleven que sean de color verde tienen alto contenido en antioxidantes y eso obviamente favorece a que la retina sea una retina más saludable y que pueda mantenerse viendo mejor por más tiempo con visión de Superman voy a seguir comiendo zanahoria Ana come zanahoria y que tan cierto esto es mito verdad también doctor si utilizamos lentes que tan nos volvemos dependientes de los lentes esa es una buena pregunta que generalmente se hace en el consultorio y lo que sucede es lo siguiente pensemos en un paciente que llega y que no ve a cierta distancia y detectamos que tiene una miopía baja pensemos en un menos 0.50 menos 0.75 pero al ponerle lentes obviamente su calidad y su cantidad de visión mejora impresionantemente y se va a sentir muy cómodo porque sus ojos primero hacen menos esfuerzo y segundo ven lo que deben de ver un 20-20 que es lo que hablábamos al inicio entonces eso se vuelve sumamente importante porque el paciente ese bienestar esa disminución del esfuerzo físico permite que el paciente vea mejor y no es tanto que se acostumbre sino que es el hecho que lo necesita suele suceder que cuando como hay muchas personas ahora que utilizan los lentes hemos escuchado varios casos por ejemplo de alguien que tenga que sea chiquito que no sea mucho y tiene los lentes pero no los ocupa siempre sino que de vez en cuando puede incrementar y el otro caso es que si alguien los ocupa muy muy seguido y al pie de la letra puede quitarse esa es otra buena pregunta ustedes han leído ya veo lo hemos sufrido creo que aquí generalmente los defectos de graduación se presentan en la infancia y en la adolescencia y son los periodos en los cuales los ojos pueden sufrir mayores cambios mayores cambios porque el ojo está creciendo el ojo alcanza su tamaño el 80% de su tamaño a los 4 años pero entre los 4 y los 16 18 termina de crecer y pueden estarse modificando las graduaciones de los pacientes entonces esperamos que después de los 18 años tanto para hombres como para mujeres la graduación se estabiliza pero el ojo tiene un sistema de enfoque que se va perdiendo conforme el tiempo pasa y obviamente la capacidad de enfocar que es como una cámara que puede enfocar de lejos y de cerca en etapas tempranas de la vida va a ser súper eficiente y muy buena y si ese reto ponemos a una persona de 30 o de 40 años su capacidad de enfoque se reduce y es cuando la dependencia de lentes empieza a ser obviamente más notoria doctor le queremos agradecer por su tiempo muchísimas gracias las últimas recomendaciones para tener siempre en cuenta y cuidar nuestros ojos ya que ese es el lema si bueno la recomendación es que consulte la idea es que seamos responsables de nuestra salud consulten por favor para poder detectar enfermedades que pueden evitar que se ve la ceguera ok perfecto yo creo que eso es algo importantísimo estábamos hablando desde el inicio que triste debe ser perder la vista y más que todo si se pudo haber salvado pero no se quiso hacer el examen si se no estuvo pendiente y sobre todo si usted no tuvo eso de la prevención que es algo esencial cuida a sus niños es importante que cuide la salud visual de sus niños muchas gracias doctor gracias a ustedes por la invitación y ahí y ahí están apareciendo en pantalla los contactos sí para que usted pueda agendar su cita ahí está perfecto muchísimas gracias con eso nosotros vamos a continuar con más de hola bueno saben es una de las películas que más me gusta me encantan las películas de acción pero me gustan esas porque siento que no son son como más reales que vas a decir no te quedas como nada sino que te quedas como wow me encanta y no les pasamos el trailer solo por ay solo por ay miren esto esto ya está ya ni la vio ya no sé qué no porque tenemos sorpresas para todos ustedes y es que váyanse a las redes sociales de hola el salvador en instagram en facebook en cualquiera de las dos porque vamos a estar regalando pases para que se vayan al cine gracias a cinemark exactamente y puede ser la película que usted quiera la que más le guste en el horario que usted lo decida así que mire si tiene alguna celebración de algún cumpleaños de algún aniversario y quiere ir con su acompañante váyase ya a las redes sociales de hola el salvador para poder participar y llevarse esas entradas ¿cuál verías tú Ana? y vamos a pasar otro pero ya no nos queda mucho tiempo yo vería Venom Venom si yo me muero por ver Venom ayer estuve viendo la 1 así que no me quiero perder la 2 necesito se estrena por cierto el día de mañana mañana 15 de octubre se estrena Venom 2 y está bien chiva yo creo que mañana les pasamos el trailer mañana se los vamos a pasar así que usted va a decidir cuál película hay muchísimas y todo eso gracias a Cinemark así que váyase ya a Oli El Salvador ya la publicación está en curso para que usted pueda participar se nos acaba el jueves imagínese yo le dije que se iba a pasar rápido el día ya se nos fue ya no vamos señores ya nos vamos jueves terminados check ya vamos a dar inicio ay no mami viernes día de pagos no tienen idea esto va a colapsar el cuerpo lo sabe la billetera lo sabe la danza mire mi billetera es algo no está muy entera de que se diga pero uno la tiene que disfrutar mire cuídense muchísimo gracias por haber pasado este jueves junto a nosotros y bueno nos vemos mañana viernes salga temprano de su casa por si acaso bye ya está